Santa Sede. Dios no descarta a ninguna persona. Él ama a todos. En la audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco condenó nuevamente la cultura del descarte y afirmó que Dios no actúa de acuerdo a los parámetros de ésta, sino que como el buen pastor, que no se resigna a perder alguna de sus ovejas, sale en búsqueda de cada uno de sus hijos, especialmente de los más pecadores y abandonados. El pontificio señaló que la imagen del buen pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida representa la atención de Jesús hacia los pecadores y la misericordia de Dios que no se resigna a perder alguno. Además, Cristo narra esta parábola para hacer entender que su cercanía con los pecadores no debe escandalizar, sino al contrario provocar en todos una seria reflexión sobre cómo vivimos nuestra fe. En su discurso, el Papa también recordó que el rebaño del Señor está siempre en camino. No posea al Señor. No podemos ilusionarnos de aprisionarlo en nuestros esquemas y en nuestras estrategias. El pastor se encontrará ahí donde está la oveja perdida. El Señor, pues, debe ser buscado ahí donde él quiere encontrarnos, no donde nosotros pretendemos encontrarlo. Finalmente, el pontífice dijo que esta parábola nos impulsa a salir en búsqueda para iniciar un camino de fraternidad. Ninguna distancia puede tener alejado al pastor y ningún rebaño puede renunciar al hermano. Encontrar a quien se ha perdido es la alegría del pastor y de Dios, pero es también la alegría de todo rebaño. Somos todos nosotros ovejas encontradas y reunidas por la misericordia del Señor, llamados a congregar junto a él a toda la Grey. Gracias, concluyó.